Entrevista exclusiva con Jesús Millán alias El Chuyi, reparadora de calzado El Cometa. ¿Qué onda Chuy? ¿Qué andas haciendo ahora? Hola, ¿qué tal Leo? Aquí mira, asentando un poquito la costura de estos zapatitos nuevos. Órale, ¿los acabas de hacer? Sí. Ah, te quedaron bien, ¿eh? Sí, mira, gracias. ¿Cómo ves? Oye Chuy, pues mira, venga a hacerte unas pequeñas preguntas para que la gente te conozca. Sí, claro, con gusto. A ver, pláticanos, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? Hola, mi nombre es Jesús Millán Hernández, tengo 26 años y, bueno, soy trabajador de aquí del Cometa. Oye Chuy, ¿y a qué edad empezaste a trabajar en el oficio? Ya hace más o menos unos 6 años. ¿Qué edad tenías? 20. Ah, mira, un poquito ya grandecito. Sí, ya. Oye, ¿a qué te especializas? Eh, bueno, mira, me dedico un poquito más a los detalles, a los forros de tacones, las mochilas, parches, todo, ahora sí que más, más que nada en eso, los detalles. Ok, ok. Todo, dime Leo. Oye Chuy, Chuy. Sí, dime Leo. Y este, a ver, cuéntanos alguna experiencia mala que hayas tenido aquí en el oficio, algún accidente, algo así que quieras contarnos, una anécdota. Este, pues mira, hace ya tiempo, eh, estábamos trabajando con otro muchacho y, ¿qué crees que al destapar una axia me botó todo en los ojos? No manches. Sí. ¿Y qué, qué pasó? Sí, tuve que parar al hospital, a que me hicieran una limpieza de, de los ojos. Oye, ¿no te pasó algo más? Incapacitado. Este, pues no, gracias a Dios, no, todo estuvo bien. Este... ¿Pero sí ardía? Sí, ¿qué crees que sí? Como una semana más o menos. Este, me tardé en, en que se me pudieran limpiar bien los ojos. Sí, estuvo muy caliente. ¿Y qué tal la vista? ¿Te dañó algo así o no? Este, no, gracias a Dios, no, te digo, todo con medicamentos, este, pues salió, ya quedaron bien. Pero sí, sí estuvo muy mala esa experiencia, la verdad. Va. Oye Chuy, ¿y eres casado, viudo, divorciado, tienes hijos? Cuéntanos. No, sí, ya estoy casado, hace más o menos unos siete, ocho años que llevo con mi pareja y tengo un niño de cinco años, al cual amo mucho también. ¿Cómo se llama? Mi esposa. Eh, mi esposa se llama Andrea Lara y mi hijo se llama Joshua Emiliano. Ah, ok, saludos para ellos. Sí, gracias Leo. Oye Chuy, Chuy. Sí, dímelo. ¿Y en qué otros lugares has trabajado? Mira, solamente he trabajado en dos lugares, que es en Canal de Tezontle y Topacio y San Pablo, ahí en La Merced, y nada más. Ah, muy bien. Oye, ¿y cómo fue que llegaste aquí a trabajar en el equipo Cometa? Eh, pues mira, yo los observé por redes sociales, este, miré algunos videos ya, y pues vi algunas vacantes que estaban disponibles, entonces yo hice algunas llamadas y unos mensajes, y, pues mira, aquí me tienes ya. Gracias a Dios. Oye, ¿y qué tal te pareció el ambiente laboral, el trabajo? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito. Eh, pues la verdad me gustó mucho, este, todos, gracias a Dios, me recibieron muy bien cuando llegué, y me arroparon muy bien, y pues aquí seguimos, mira, ya, trabajando. ¿Te sientes satisfecho o feliz? Sí, me siento muy contento con mi trabajo y, pues, esperamos durar mucho tiempo aquí. Oye, ¿y quién te cae mejor de aquí del equipo Cometa? Así dices, no, ese es mi mero valedor. Eh, pues uno de mis grandes amigos que, que ese es el Freddy, y apenas igual, este, voy conociendo a mi jefe, Alex, también es muy buen, este, compañero, y, y me ha, este, me ha arropado muy bien aquí en el equipo. Ah, muy bien, Chuy. Oye, y para ya finalizar, ¿algunas palabras que quieras decir? Este, pues síganos en nuestras redes sociales, como Reparadora de Calzado del Cometa, eh, denle campanita, y, y síganos viendo nuestros videos para que vean todo lo bueno que hacemos aquí. ¿Algún saludo que quieras mandar? Sí, un saludo a mi esposa y a mi hijo, que los amo, y, y que siempre van a contar conmigo para lo que necesiten. Sale, va. Sale. Tú me dices, pues, ¿ya? Ya. Gracias, yo soy Chuy, y nosotros somos... ¡Equipo Cometa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sale, sale, sale! ¡Va, va, 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 va! Oigan, ¿ustedes son pareja? Sí, ¿verdad, gordo? Pero no lo subas.